bueno aquí seguimos amigos suscriptores llevándoles allí hasta sus pantallas allí el proceso de la reparación del arma y el nene hacer una obra de caridad iba a regar aquí iba para que sacaran todas las hojas las hojas que hay que aquí ha botado el palito este gracias al señor que él ya estaba botando las hojas aquí aquí logro tirado una gotita de agua al viejo cuando se trae la ramada pero ya tenemos aquí los palos ahí listo ya aquaman después y de antes antes y después no pero aquí está más peludo cabal me agarro yo que yo soy es que vuelvo ya entendí porque viste antes y después después de que había comido bastante pescado vaya si va a quedar original vaya nene pongalos para adentro pongalos así para que no vaya a estar peligro para afuera y con esta plomita plomea aún y a poner otros palitos y como la matita está entre machi y vizcuda entre machi y vizcuda está mejor está bien cuidada tiene una ojo y este vejuco este vejuco era el antiguo mire el vejuco viejo entonces la jensi le cortó ese y le dejó lo nuevo para que no si de abajo le cortó y este retoño es nuevito y renació el pajas dejas nuevo si pero que el renacer le dije pero que el renacer le dije pero que el renacer le dije y este renació deje la cara y esta loroca es hembra no retoño es que renació deje hola jajaja hola uuuu jajaja jajaja no es que si hay hembra y varón en el barco ah el loroco no echa igual en cambio de la alguna vámosle mariela topele mariela trrrr que le va a dejar la ramadita otra vuelta jajaja así como yo le decía a él mire espereme permítame la guitarra va y el decía que en aquel donde tiene el dedo le iba a poner no y el la ponía diferente para allá como que el palo venía para acá no hombre este que tope el palito grueso caro ah si quieren ponganlo aquí ve ahí ahí junten los dos ay ay hazle acá los ojos al agua como ah pero dejamos mal entonces ah si hay que ir para adentro es poco de gancho lo gancho ahora puedes cortar también saca los ahi esta ve ay jajaja 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 hay un capito jajaja hoy solo es de sample en la tierra y apersógeno hoy si ya me siento un poco mas tranquilo no pero traje y el palito nos lo traje o y aquí está el ejemplo ve del palito jajaja ahí ajajaja y eso me gustaba ir a hacer antes a mi cuando se echaba a mi eso me gusta también piense que a mi me llegaba pero a mi me dolía la muñeca y la mano bien yo los hoyos de dos cuartas yo rapidito los hacía rapidito pero ya para soquetear los postes ahí si me dolía la muñeca la mano y me escondía pero qué lugar más bonito hay solo solo digamos digamos como como cruzar aquí para allá para el otro lado y vamos a llegar al vamos a llegar al caserillo la delicia así mérito es como cruzar ahí para allá por esos bordos pero no hay ni un caserillo es solo es una falda de un ba de un valle solo ya llegando allá se la ponía solo yo pero viera que esta excepción y no hacía nada y más solo el más que no andaba el patrón diéndole a purges no hacía nada y mariela no ve que esto no es ramada buena a las lorocas no les gusta hacer una ramada buena de polines no la lorocas no la va a hacer usted tiene que hacerlo no la lorocas no está llenando el nene hasta techo le quiere poner esto le gusta la lorocas ajá esto le llega mire pues mire aquí hay balbeo no vayan a pejar que me salieron los dedos allí algo a propósito y no que que haya sido por descuido no como en los quince de la labra que estambule va a poner la riega pues ah vaya el nene va a tener la manguera hijo ya no se callen ya los palitos pero uno iba a quitar el agua ajá hijo de luz el de ayer la quitan mire pues si yo no me pongo a regar no hubiera hecho esta galerita mhm galera dice que esto aquí algún día me sacan de allá oye ahora le tiro un nene ya no hay galeñanos de aquí es que no hubiera hecho si fíjate para que nosotros de la cosa de la marca yo aquí arreglando bien y metiendo ahí un saco para dormir y reñar ya arreglando el viejo venga que a usted al ver que a usted al ver que en mi galerita tiene lámina y nailito alrededor se va para allá no raja agarrar un saquito amarillo y saliera allá ponde yo vea jajaja no regamos agua si es pues para el mismo pero ya ahí arriba voy a tirarle no agua se nos va ¿quiere? ah ese palo ese oliva ese yo ahí párelo ahí párelo póngalo parado en ese ya cuando crezca más a los otros no agarrar los palos esos si porque encaraman y ya tengo fe y que voy a comer esa fuga celorosa claro al alcanza aquí usted riega venga al tocar esas ramas él se va y se trepa fíjate si como son las plantas aparentemente aparentemente no tiene vida pero si aparentemente no se mueven pero cuando uno se viene a fijar ya está enrollado el bejuquito con dos cajitas que se hayan allí de los olorquitas a los frijoles solo les aquí que el olor si pues el ritmo de tortilla pero un cliente puede ver y al ratito se desaparece en la tortilla solo con el olor solo él solo un cliente puede a mi me llegaba que el mamí me gustaba me llegaba es como un si es una palabra salvadoreña que se determina cuando algo le gusta a uno a mí eso me llega eso me gusta aparte amor mamá hacía molía las hojas de los olorocos no sé si se acordaba bien y les echaba las tortillas ya la ha probado usted serpen ay Dios la tortilla le echaba la tortilla queda verdecita ajá ajá y le echaba sal a la tortilla ese es otro nivel un saboncito así lo ponía ahora las muy tortillas y así vamos allá la muy tortilla verdecita como que era ajole ya me imagino también el olor de esa tortillita si riquísimo ya que ricas son no hombre nene tírelo algo es para amadón porque hay que decir denle a veces no había no había ni siquiera pijoles pero no no te eramos felices con eso si claro claro y por ahí está uno la hojita si para ahí la hojita la hojita la pueden traer para acá también porque aquí se va acumulando para que se haga tierra ahí y el agua que sale de donde lava trastes ahí la mariela le llega y le ayuda a que se pudra más rápido ahí puede sembrar plantitas fíjate que tengo unas matitas de caña de cristo que sembró ese nene ahí ya lleva cuatro retoños gracias al señor gracias al señor eri no la conoce no yo no la conozco esta es esta es la cañita de cristo esta es ya tiene cuatro retoñitos hay si no aparenta cinco cinco quita el otro pero está maltratadito ah si este aquí es el primero ese si cabalito ese fue el primerito que echó y no han engrosado pero esta si ya va mira esta como va frondosa y esta ajá esos están más la bolsita esa quítame la espor aquí aquí fuera bueno que le hicieran una filita aquí de piedra ajá pero y cuando pele verduras la marie pele verduras ajá fíjate que así en pepa pic lo vi de yo no es cierto el abuelo cerdito esas caricaturas aparentemente se ve que no tienen mucha graja no pero tienen el planta ahí pues ya no ya no ya no si con pozo le dijeron ellos ajá otra otras cosas este el pupú de la gallina ajá le dijeron echarla ahí o sea ya abono para ah pero tiene que ponerse en tierra unos días antes porque si no seca las plantas es muy caliente no hay que no ponerlo cerca el pupú de vaca también el pupú de vaca si hasta para repear las paredes lo ocupábamos ante nosotros aparentemente no es que sirve para abono y también mantiene la humedad eh aquí hay más polvo a maría pues que llovió este se acumuló más tierra floja se llama guapá porque la gente se creyó ah son las carteras de la bicha ponen a jugar a la hora lo dejan ahí perdida el alicóptero al fin por qué menú se decidieron menudo si hay menudo menudo no se vamos a la tienda ¿ah? esta es la tienda esta es la tienda esta es la riquita y no vamos a ir todos a ver qué menudo hacemos si no hay lo que queremos a ver va y pues si no hayamos menudo ay si a mi me antoja lastimosamente como ustedes saben no podemos salir al pueblo ni 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 este más lejos porque si no que compráramos este unos gelotillos amarillos amarillos ajá allí es rincón en la pared ahí van aculando porque este allí lo vamos a ir guardando para que para que se haga el compost este mango ya en otros 20 años tiene mucho pepa pic veo yo bien fíjate que me pongo a ver las caricaturas con la género este mango es porque te gusta o por hacer la compañía no si me gusta ¿a mí me gusta la chiquiatra la caricatura de pepa cuando van a la escuela donde me dan gazelle me gusta a mí me gusta este doctora juguete cuando dije que tiene este los diagnósticos que dije que tiene cuando rompe las peluchas se pone un diagnóstico todo complicado solo el bolón que ha salido de los siete enanos los siete los siete e algún día algún día vamos a tener cable nosotros aquí para ver esas caricaturas las caricaturas bonitas y educativas a mí a mí los programas de animales me gustan ahí aprende uno del mar de la naturaleza bueno ya casi arrinconan la basura y las hipotas y decirles que ya pues les mostramos otro video más la ramadita ya quedó arregladita el patio donde cae solo basura ecológica nomás hojitas ya quedó barridito entonces este palito es que le bota hojitas al patio y la estamos aprovechando aculándola allí aculando decimos arrinconando para que allí se pudra bueno bueno podarlo podar este palito podarlo y dejar los palitos de mango ah si estos palitos de mango palitos de mango ahí están fíjense nene que estos palitos de mango no los vamos a dejar crecer grandísimos porque están muy cerca de las casas yo quiero podarlo cortarle este cojo porque muchos se han muchos se han tardado para crecerle en cambio al cortarle ahí va a ver para echar mango no cuando no los cortan así se han miembros de los chiquitos ajá y para ver los voy a lavar también no sé en algún otro video vamos a hacer eso lo vamos a lavar porque tiene plaga tiene plaga tiene piojín no en la casa de mango que no es tan grande pero una gaja de mango que he hecho es que así ah pero ese es este injerto ajá y arriba porque si es chiquito no es que es mango indio mango del país pero este echa una cajetona ajá y el palo es grande pequeño apagado de ser injerto bueno es un misterio entonces y no grabó videos ahí cuando andaba el teléfono ahí paradito así andaba paradito hasta aquí paradito el teléfono bueno vamos a seguir mostrando a los amigos suscriptores porque decirles que tenemos todo el día ahí para ustedes y no es pues que no tengamos nada que hacer lo que pasa es que tenemos que también llevarles diversión hasta sus hogares porque si no pues que van a ver ustedes ahí pues la cámara así sola nada más no me tienen que estar todas estas personalidades ahí enfrente y decirles también ajá exacto a los suscriptores del salvador play decirles que se pueden ir a a dónde es que está saliendo ahorita este celestino ahí está saliendo celestino un nuevo integrante y decirle que ahí pueden apoyarnos también y nos veremos en el próximo